Yo juego de la misma forma que juego en entrenamiento, que es como bastante agresivo, sin miedo a morir, y aunque me muera no me importa. No, es como una gran diferencia en la partida. En cambio, yo siento que con cualquier Champions sí pudo marcar una diferencia, y siento que eso puede definir bastante la serie. Para mí, volver a jugar contra Six Karma no representa nada. O sea, considero que son un buen equipo, que pueden ganar si que hacen las cosas bien, pero para mí, si estamos en un igual-igual, donde ellos dan sus 100 y nosotros otros 100, para mí deberíamos ganar fácilmente. No es que nos dé una confianza extra para jugar contra Estrada, porque, sinceramente, desde un principio siempre supimos que tenemos lo necesario para llegar a la final. Yo creo que el factor principal para ganar la serie es el saber adaptarse, saber adaptarse a lo que está jugando el enemigo y uno poder adaptarse a jugar campeones acorde a eso. Entonces, volver a una final para mí representaría muchísimo y representaría que todo el esfuerzo que le pongo no es en vano. Gracias. Gracias.